El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Personal de la Municipalidad Provincial de San Martín y la Policía Nacional del Perú liberaron esta madrugada calles adyacentes al mercado número 2 en el barrio Comercio en Tarapoto. Las mismas eran ocupadas diariamente por vendedores ambulantes. Luego que Contraloría General de la República señalara que existen irregularidades en el expediente técnico de la Plaza Mayor de Tarapoto, alcalde Henry Maldonado supervisó el avance de las obras. Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín inició campaña denominada Ponle Tarjeta Roja a la Violencia, actividad que será desarrollada con mayor énfasis en colegios donde se han registrado conflictos y peleas entre estudiantes. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás, con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.